Esa noche me fuiste sonriendo Y al pedalear el frio desapareció Y como decirte que no tenía tiempo Si de casa no quería ni salir Pasaban los días y no lo notaba realmente Tenías razón en dejarlo todo así Pequeña brisa de la oscuridad navegante Pequeña sonrisa que no quiero olvidarme jamás Pedalear hasta todos los da con el frio Luego de estar nueve horas duchándome No hay más botas pegadas en la heladera No hay más coliflor Al vapor Pedalear hasta todos los da con el frio Luego de estar nueve horas duchándome No hay más botas pegadas en la heladera No hay más coliflor Al vapor No hay más botas pegadas en la heladera No hay más botas pegadas en la heladera No hay más botas pegadas en la heladera